acerca de esto que estamos viendo en desarrollo, la detención y el traslado de Ovidio Guzmán al altiplano. Qué día tan difícil y lo sostengo, mi querido Ricardo, para la fachiza. Este tema los ha llevado a echarse maromas y ahora están moviendo la narrativa que fue Joe Biden el que la ordenó. Pues me imagino que están preguntándole a Claudio X González qué decir ahora también que Marcelo Ebrard ha confirmado que Joe Biden sí llega al aeropuerto Felipe Ángeles. Ricardo, para cerrar tus comentarios. Querido Vicente, he estado siguiendo con mucho detenimiento toda la información en torno a este tema y estoy muy indignado, más indignado que de ordinario, porque he visto a los medios de comunicación corporativos dándole mucho cebo a la gente. Este tipo de imágenes que están sacando en las redes sociales y que la gente puede filmar sin ningún problema, porque no ha habido atentado a la gente. Entonces, no solamente yo invito a la gente que nos ve, que nos escucha, a que verifique toda la información, sino además a que analice con profundidad, porque se necesita pensar. Yo he visto a estos tarados en los medios de comunicación corporativos decir asombrados. Es que la Secretaría de Educación Pública ordenó que se suspendieran las clases, las actividades docentes y administrativas allá en Sinaloa, especialmente en Culiacán. Hay que lamentarlo, dicen. No, no. Perdón por los muchos exabruptos que voy a decir, pero no hay que lamentar lo que dicen estos tarados o lo que proponen. Eso hay que celebrarlo y hay que celebrarlo porque eso quiere decir, por ejemplo, que a la Secretaría de Educación Pública le interesa preservar la vida de los niños, de las niñas, del profesorado, del personal administrativo, de los padres y madres de familia. Eso hay que celebrarlo. Yo no entiendo cómo carajo se alarman al ver que haya gobiernos que se preocupan por preservar la vida humana. Pero sí sé por qué les extraña, Vicente. Les extraña por varias razones, porque esos presentadores de noticias son indolentes, porque son tarados que no piensan más que en sí mismos y porque nunca habían tenido un gobierno que se preocupara de preservar a la población. Esta gente, ¿qué digo gente? Gentusa. Estaba acostumbrada a las locuras bélicas del espurio Felipe Calderón. Estaban acostumbrados a que este mequetrefe que ordenó, como comentábamos en la mañana, una guerra absurda donde hubo no cientos, sino miles de muertos y gente inocente desaparecida, dejar a la gente en la calle a merced de los enfrentamientos. Estos tarados que hoy se dicen analistas y no se detiene ni un momento a reflexionar que el malhechor Calderón llamó a esos crímenes daños colaterales y justo a eso estaban acostumbrados, a una estrategia criminal donde los protagonistas principales eran tipejos de la calaña del propio Calderón y de su lugar teniente Genaro García Luna. Por eso hoy se sienten sorprendidos porque hay aerolíneas comerciales que le digan a la gente, ¿sabe qué? No habrá servicio y no habrá servicio porque el gobierno nos sugiere, ¡ay, pecado! Preservar la vida humana. Eso lo tenemos que lamentar, como proponen estos intelectuales de boutique. ¡Claro que no! Que se suspendan las clases, que se suspendan los vuelos, que se resguarde a la gente en su casa para que se preserve la integridad física. Este gobierno, Vicente, ha hecho bien las cosas. A este gobierno no le son indiferentes las muertes, ni los desaparecidos, ni los crímenes cometidos contra la sociedad civil. Este gobierno tiene un comportamiento ético que ya hubieran querido el mequetrefe de Enrique Peña Nieto o el borracho de Felipe Calderón. Sí hubo bloqueos, no podemos negarlo, están las imágenes ahí, sí incendiaron automóviles, sí hubo gente armada en Culiacán, en Mazatlán, en otros, en otros municipios de Sinaloa. Pero de eso a lamentar que ESPN esté llorando y colocando en su portal de noticias que ¡ay! Se suspende el partido entre Mazatlán y León por violencia en Sinaloa. Eso es francamente una estulticia. ¡Carajo! Que se suspenda el pinche partido guanco y que lamentada Liga MX deje de ganar dinero y piense un momento en la seguridad de la población. Entonces, eso es lo que me tiene completamente indignado y vuelvo a lo mismo. Sepa usted que esas imágenes, o sea, no han dado como resultado los resultados que arrojó en su momento Felipe Calderón. Un muerto. Hay que lamentarlo mucho. Ya lo decías al principio del programa. Un coronel, un alguien que estaba, que fue asesinado en el cumplimiento de su deber, se lamenta por supuesto, pero si la gente saliera como estos tarados proponen, es que ¿por qué se están resguardando a la gente para preservar a la población? Y esa es la enorme crítica y por eso estoy asqueado, estoy a punto del vómito, querido Vicente, porque estos medios de comunicación no han tenido más que conformarse con sacar todos estos vehículos incendiados, pero ¿qué más quisieran ellos que ver arder a Sinaloa? Y lo digo con muchísima pena y con muchísimo asco. Estos personajes quisieran muerte, quisieran sensacionalismo, quisieran amarillismo, pero este gobierno, tómela, no se las ha dado, querido Vicente. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras?